En este episodio, uno de los ataques de tiburón más mortíferos del mundo estaba a punto de producirse frente a las costas de Sudáfrica. Con pocos días de diferencia, dos nadadores serían brutalmente atacados por un tiburón devorador de hombres, dando comienzo a lo que más tarde se conocería como Diciembre Negro. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Estos son los terroríficos ataques de tiburón de Robert Worley y Alan Green, las dos primeras víctimas de Diciembre Negro. Bienvenidos a Intomable. En diciembre de 1957 y los meses siguientes, una serie de devastadores ataques de tiburones asolaron la costa este de Sudáfrica. Una combinación de factores atrajo a la zona a un mayor número de tiburones. Había barcos balleneros faenando cerca de la costa. Las mareas excepcionalmente altas habían desbordado los ríos, arrastrando al agua el ganado de las granjas circundantes. Enormes volúmenes de agua fluvial desbocaron en el mar, agitando el lecho marino, aumentando la turbidez y reduciendo la visibilidad submarina. Además de esas condiciones en Sudáfrica, se habían desarrollado centros turísticos costeros que atraían a cientos de visitantes al mar. Era una tormenta perfecta. El miércoles 18 de diciembre de 1957, Robert Worley, de 16 años, se dirigió al agua en la costa de Durban, en Sudáfrica. Llegó a la playa de Carradine, 37 kilómetros al sur del concorrido puerto de Durban, con sus dos amigos, Tony Duffy y Brian Dobson. Robert era socorrista aficionado en Isopingo, una playa a unos kilómetros al norte. Cogieron sus tablas de bodyboard y se unieron a los demás surfistas y bañistas en el agua. Las condiciones eran perfectas. Las olas eran de buen tamaño. El tiempo era cálido y el agua estaba clara. Pasaron la mañana cabalgando las olas y disfrutando de la emoción del surf. Cuando la mañana llegó a su fin, salieron del agua y se tomaron un descanso. Pero las olas habían sido tan buenas que decidieron volver a meterse por la tarde. Para entonces, las condiciones habían cambiado ligeramente. Había un cambio en la marea y el agua que fluía hacia el océano pacífico desde la desembocadura del río Misimbasi. Estaba enturbiando el agua. Aún así, había 50 o 60 bañistas en el mar. Robert y Tony se adelantaron una vez más. Remaron más allá de los bañistas, más allá de las rompientes. Él flotaba en su bodyboard, el más alejado de la playa. Sus piernas colgaban en el agua turbia. Miraba hacia el mar anticipándose a las olas que crecían y caían sobre él. Al cabo de 20 minutos, Robert sintió que algo le rozaba la pierna. Instintivamente miró hacia abajo y vio una sombra grande y oscura que nadaba junto a él en el agua. No pensó inmediatamente que fuera un tiburón, pero cuando la sombra dio la vuelta y se acercó a él, supo que estaban problemas. Un momento después, mientras la sombra avanzaba, una aleta dorsal atravesó el agua a solo medio metro de donde flotaba. Entonces sintió la aterradora sensación de algo afilado y poderoso que le agarraba por la pierna izquierda. Tiró de él con tanta fuerza que fue arrancado de su bodyboard y arrastrado bajo el agua. Bajo la superficie, luchaba por su vida. Bataleó furiosamente e intentó golpear al tiburón en la cara. El aire escapó de sus pulmones y una columna de burbujas se elevó hacia arriba. El tiburón lo zarandeó ferozmente entre sus fauces. Su poder era palpable, mientras Robert era zarandeado de un lado a otro. Podía sentir como se impulsaba a través del agua, mientras era sujetado con fuerza por las garras letales del tiburón, siendo arrastrado cada vez más abajo. Miró hacia la superficie. La luz del sol penetraba en el agua a solo unos metros por encima de él. Gritó, pero sus alaridos quedaron silenciados bajo las olas. Entonces, para su total sorpresa, fue liberado casi tan rápido como había sido arrastrado bajo el agua. Sintió que se liberaba. Se impulsó hacia arriba y atravesó la superficie tomando bocanadas de aire. Sintió el aire caliente en la cara, mientras miraba ansiosamente a su alrededor, dando patadas al agua para mantenerse a flote. De repente, Robert se dio cuenta de que había perdido la pierna. El tiburón se la había separado del resto del cuerpo. La liberación que sintió antes y que le permitió escapar rápidamente a la superficie, no había sido en realidad que el tiburón le soltara. Fue su pierna arrancada lo que le liberó. El tiburón le atravesó la parte inferior de la pierna con tal fuerza que la separó de la superior sin que Robert se diera cuenta de que había desaparecido. Robert entró en pánico en la superficie y gritó a otros que nadaban a escasos metros. Al principio pensaron que solo estaba haciendo el tonto, pero cuando sus súplicas se hicieron desesperadas, Leon Melherby, que nadaba cerca, acudió a su rescate. Leon estaba de vacaciones de camping en ese momento y había decidido ir a nadar esa tarde. Cuando se apresuró a socorrer al joven, se le unió a otro nadador y juntos arrastraron a Robert hasta la orilla. Fue una nadada agonizantemente lenta hasta llegar a la seguridad de tierra firme. El tiburón podría haber estado dando vueltas bajo ellos. El rastro de sangre podría haber estado atrayendo a otros tiburones a la zona. Cuando llegaron a la orilla, una enfermera cualificada se apresuró hacia ellos y aplicó la presión en el muñón de Robert hasta que llegaron los servicios de emergencia. Robert fue trasladado de urgencia al Hospital Africano de Explosivos de un Bagadwini, a solo 16 kilómetros de distancia. Permaneció consciente durante toda la odisea y pudo describir el ataque con todo lujo de detalles. Había perdido la pierna por debajo de la rodilla. El tiburón se le había arrancado de un mordisco y ahora tenía el músculo del muslo desgarrado y destrozado en la parte superior de la pierna. Robert y los cirujanos tomaron la decisión de amputarle también la parte superior de la pierna, dejándole solo un corto muñón por debajo de la cintura. Robert describió que aún podía sentir su pierna después de haberla perdido, una sensación conocida como síndrome del miembro fantasma. Podía sentir que le picaban los dedos de los pies, pero no podía aliviarlo porque no había dedos que le picaran. Estas nuevas sensaciones le resultaban frustrantes, pero era algo a lo que iba a tener que acostumbrarse mientras se adaptaba a su nueva vida sin una pierna. El ataque de Robert fue el primero de una serie de ataques de tiburón que asolaron la costa de Coasulú Natal, en lo que se conoció como Diciembre Negro. Fue una época aterradora tanto para los visitantes como para los lugareños, y los turistas se marcharon en masa. En los cuatro meses siguientes, nueve personas fueron atacadas por tiburones en el mismo tramo de costa. Seis de ellas fueron mortales. El siguiente ataque que se produjo en las aguas de Natal tuvo lugar solo dos días después del de Robert, a 100 kilómetros al sur. Alan Green tenía 15 años. Había emigrado a Sudáfrica desde Estados Unidos. Se había criado con su madre en América y ahora se mudaba con su padre al continente africano. Vivían juntos en Johannesburgo, pero durante las fiestas decidieron ir a la costa de Durban para pasar tres semanas de vacaciones. El viernes 20 de diciembre de 1957, Alan entró en el agua de Uvongo, donde se alojaban en el hotel, a 130 kilómetros de distancia, en Durban. Los socorristas luchaban contra las condiciones del mar. El agua estaba agitada y patrullaban un tramo de playas abarrotado por 25.000 visitantes. Tras rescatar a nueve personas de morir ahogadas en el agua, cerraron las playas durante dos horas hasta que mejoraron las condiciones. Pero más al sur, en Uvongo, el clima estaba comparativamente en calma. Unos 50 bañistas estaban en el agua. Era una bahía protegida, casi completamente cerrada al mar abierto. Las condiciones eran tranquilas y la visibilidad bajo el agua era relativamente buena. Donde estaban los bañistas, Alan nadó a través de un canal profundo hasta un banco de arena. Allí salió del agua y observó cómo las olas de un metro de altura se estrellaban a sus pies. Mirando hacia el mar, Alan vio algo flotando en el agua. Era el cadáver de una oveja, que se balanceaba arriba y abajo en el oleaje arrastrado arriba y abajo por las recientes inundaciones. El océano estaba inundado de vegetación y escombros. El agua estaba turbia y descolorida. Un marcado contraste en el resguardado remanso de agua donde nadaban los bañistas. Alan saltó de nuevo al agua donde él y su amigo John Digasili chapoteaban en el canal a solo 30 metros de la playa. Mientras John, de 20 años, tomaba una ola hacia la orilla, el padre de John divisó de repente algo que le hizo gritar a los dos chicos, tiburón, mientras una aleta surcaba al agua a escasos metros de los jóvenes. John giró la cabeza y vio la aleta caudal del tiburón dirigiéndose hacia Alan, que ahora se encontraba apenas un metro de agua con la cabeza del tiburón levantada fuera del océano. Tenía las mandíbulas abiertas y los dientes acerrados a la vista. Se aferró a Alan, cerrando sus enormes mandíbulas alrededor del brazo derecho y el lado derecho del torso del joven de 15 años. Alan gritó al sentir el poderoso agarre del tiburón. Los dientes del tiburón cercenaron piel y músculos. Los espectadores horrorizados observaron cómo el tiburón empujaba al chico por la superficie del agua. Su cola se agitaba salvajemente de un lado a otro, mientras impulsaba a sí mismo y a su víctima por las aguas poco profundas, del otro lado del canal. Los nadadores corrieron inmediatamente en ayuda de Alan. Entrelazaron los brazos formando una cadena humana a través del canal de agua. El agua se había teñido de rojo alrededor de Alan mientras se desarrollaba la conmoción. Tras unos segundos aterradores, el tiburón soltó su agarre y Alan fue agarrado por los demás bañistas. Pero el daño ya estaba hecho. Lo pasaron a lo largo de la cadena de nadadores. Su cuerpo inerte no respondía, los ojos cerrados, cuando lo sacaron a la orilla. La gravedad del ataque se hizo evidente. El tiburón le había mordido el brazo y le había hecho agujeros enormes en el abdomen y el pecho. Trágicamente, el joven había muerto por pérdida de sangre antes incluso de llegar a la playa. Hubo docenas de testigos de este brutal ataque a Alan, pero la especie de tiburón sigue siendo desconocida y nunca fue verificada. Se cree que fue una obra de un tiburón tigre, conocido por desplazarse a aguas poco profundas para cazar, especialmente alrededor de los bancos de arena, donde Alan fue atacado. Con dos personas atacadas por un tiburón con pocos días de diferencia y uno de esos ataques mortal, tanto los bañistas locales como los turistas empezaban a pensar que un tiburón devorador de hombres acechaba en la zona. Pocos sabían que Alan no sería la última víctima mortal de la zona. Siete bañistas más serían atacados en los meses siguientes, en lo que se convertiría en una de las oleadas de ataques de tiburón más mortíferas de la historia. Robert y Alan fueron solo los primeros nadadores desafortunados en encontrarse con un... Intomable. Música 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 Música